Amigas, amigos, buenas noches. Constituido aquí en la ciudad de Irapuato, precisamente sobre la avenida Guerrero, pues, para darles cuenta a todos y a todos, pues, de un buen número de hermanos migrantes que vienen de diferentes países, centro y sudamericanos. Pues ellos, amigas, amigos, su ilusión, pues, es llegar hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos, pues, dejan, dejan sus patrias, pues, con la ilusión, amigas, amigos, pues, de alcanzar un mejor nivel de vida, con la ilusión de poder llegar, reitero, hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Pues, son gentes, amigas, amigos, que, pues, por diversas circunstancias, por diversas razones, pues, escapan, escapan prácticamente de sus patrias, de Venezuela, de Costa Rica, de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, y hoy, pues, están aquí de paso en la ciudad de Irapuato. Pues, creo que, como seres humanos que somos, lo menos que podemos hacer, pues, es brindarles apoyo, brindarles apoyo a todos estos hermanos centro y sudamericanos. Ustedes lo pueden apreciar, pues, son bastantes, bastantes hombres, bastantes mujeres, los que, en esta ocasión, pues, están, están acampando aquí, en la ciudad de Irapuato. Vienen hombres, mujeres, niños, niñas, y, pues, amigas, amigos, vuelvo a reiterarlo, pues, hay que allanarles el camino, hay que, pues, brindarles, brindarles apoyo, para que, pues, en un momento dado, puedan llegar a su destino. Bueno, yo quiero, en estos momentos, pues, hacer un comparativo, así como estas personas, pues, buscan, buscan cruzar la frontera, con destino hacia los Estados Unidos. Así también, muchas y muchos mexicanos, pues, han tenido, pues, en más de alguna ocasión, pues, la necesidad imperiosa también, pues, de atravesar, de cruzar la frontera. Por ello, pues, sí, sí es necesario, amigas, amigos, que, pues, hagamos hincapié, que les echemos la mano. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Está yendo familia! ¡Muy bien! ¿A los United? ¡A los United Day! Ahí está, amigas, amigos, vamos a apoyarlos, vamos, vamos a brindarles facilidades. ¡Ale, Colombia! ¡Claro que sí! Ahí está, Guatemala también, amigas, amigos. Y les decía, pues, nuestro compromiso como seres humanos, pues, es brindarles apoyo a todas estas gentes. Ellos, pues, vienen, vienen, pues, sufriendo, vienen navegando, vienen navegando por el infortunio que prevalece en sus países de origen. Y, pues, van, reitero, van con la esperanza, con la ilusión de, pues, una mejor calidad de vida de llegar a los Estados Unidos. Ellos, amigas, amigos, se transportan en el ferrocarril, se transportan a pie, se transportan en Rai, y, pues, algo, algo, amigas, amigos, penoso para esta gente, reitero, es un sufrimiento, caray, créanmelo yo, en mis 65 años de vida, pues, es la primera vez que puedo apreciar, pues, esa ilusión, esa ilusión en todas estas personas por alcanzar el sueño, el sueño americano. Bueno, pues, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, los apoye, los acompañe en su camino, que los acompañe Dios en su camino, muchachos, que los acompañe Dios en su camino. Y, pues, una porra para estos hermanos centroamericanos, hombre, ahí están. La alegría no es esa, a pesar de los infortunios, a pesar de las penurias que ellos sufren, la alegría los acompaña, y, desde luego, Jesucristo también está con ellos. Sí, mi jefe. Y, pues, les digo, miren, ahí van más hermanos, van más hermanos que, pues... A ver, vamos a ver. Bueno, me comentan que su gran mayoría de ellos son de Venezuela. Se han tenido que desplazar desde hace ya... Uno lleva ocho meses viajando en esta situación con tal de poder llegar a los Estados Unidos, porque, bueno, la situación, como ustedes saben, en Venezuela es una dictadura disfrazada de democracia. El día de hoy la situación está muy complicada. Y por aquí, bueno, quiero que conozcan a mi amigo. Hola, preséntate, por favor. Mi nombre es Gustavo Trujillo. Gustavo, Gus. ¿Cómo estás, Gus? ¿Qué gusto? Bien, señor. ¿Rapidito? ¿Por qué viene el tren y va a arribar? Yo con el pueblo de México, por la forma en que nos ha tratado también. Aquí el problema para nosotros es la migración como tal, que nos persigue mucho. Pero acá, particularmente en este pueblo, nos ha tratado muy bien. Y en todo el país de México como tal. Gus, pues la mejor de las suertes. Cuídense mucho. Son nuestros hermanos. Los queremos. Y, pues, nos duele, nos duele la situación que están pasando en Venezuela. ¿Pueden transbordar? ¿Ahorita mismo el tren? Bueno, comentarles a todo nuestro amable auditorio, por favor, a donde quiera que arriben nuestros hermanos venezolanos. Trátenlos de la mejor manera. Bríndenles el apoyo. Gus lleva ocho meses en territorio mexicano tratando de llegar a los Estados Unidos trabajando honradamente, amable auditorio. Honradamente. Alivianese, alivianese con ese billete. Gracias, Gus. Gracias. Gracias. Dios lo bendiga. Y, pues, así como Gustavo, amigas, amigos, muchísima gente que viene, hasta ahorita, pues, nos lo están explicando, la mayoría son, la mayoría, la mayoría son venezolanos que vienen huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro. Carambas. Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en la ciudad de Irapuato. Gracias.